Muchísimas gracias por su participación. Espero que el tema de suyo es sumamente importante. Esperamos muchas preguntas de ustedes. Creo que la disertación del profesor Hubertus von Reimer les va a crear mucho interés y seguramente ustedes van a ser testigos de que se avicina un importante cambio en la mentalidad de cómo generar energía eléctrica, cómo generar energía en nuestra actual civilización. Entonces voy a pedirle al doctor Alejandro Vargas, presidente de la institución, que nos haga la introducción que considero conveniente y después haré algunas reflexiones así de tipo general para animarlos a participar más en esta importante conferencia. Muy bien, pues muchas gracias. De entrada quiero a todos ustedes darles la más cordial bienvenida a esta Casa Toluca, su casa en el Colegio Mexiquense y agradecer de manera especial al profesor Eduardo Morales la organización de esta conferencia, de este tipo de eventos que, bueno, por un lado, nos permiten conocer más sobre la política medioambiental que rige en otros países, en otras partes del mundo y también nos brinda la oportunidad de convivir con ustedes, con gente joven, con gente estudiosa precisamente de estos temas internacionales. Para el Colegio Mexiquense es un gusto abrir sus puertas, recibirlos a todos ustedes y nos complace mucho, nos enorgullece tener la presencia del doctor Hubertus von Reumann aquí en el Colegio Mexiquense. Yo, sin más preámbulo, le cedería de nuevo el uso de la palabra, profesor, para que fuera usted tan amable de darnos, a conocer algunos datos curriculares. Gracias, con todo gusto. Gracias, señor presidente. En primer lugar, el doctor Hubertus von Reumann ha estudiado Economía, Ciencias Políticas y Derecho Internacional en diversas instituciones alemanas, Heidelberg, Hamburgo y Múnich. Pero además, ha tenido, desde 1978, se ha incorporado al Servicio Exterior Mexicano, perdón, al Servicio Exterior de Alemania, y ha tenido puestos en Bonn, Berlín, en Kabul, en Montevideo, en Islamabad, Luxemburgo, Atenas, y desde 2009, está aquí con nosotros. Así es que, yo siento que es una persona que tiene una gran experiencia. En el curso de esta entrevista que le estaba haciendo Gerardo Novo para el programa de Radio Mexiquense del Colegio Mexiquense, que tiene un espacio en esta radiodifusora, escuchamos cosas bien importantes, que yo quisiera complementar con algunos datos. Yo me permití acudir a la Agencia Internacional de Energía Atómica, que se encuentra en Viena, y nos encontramos algunas novedades muy importantes. Existen más de 440 reactores nucleares en el mundo, de los cuales el 35% están ubicados en la Unión Europea. El resto, más importante, se encuentra en Asia Pacífico, y en otros países de Europa, que no son miembros de la Unión Europea. En América Latina tenemos muy pocos reactores nucleares, y lo más importante de todo esto es que Alemania tiene alrededor de 21 o 17 reactores nucleares, y lo que va a decir ahora el doctor Hubertus von Reumer, creo que va a ser muy importante porque, como ustedes verán, se está trazando una nueva orientación en lo que puede ser la generación de energía para nuestra civilización actual. Entonces ya no uso más el tiempo. Yo los invito a participar activamente. Estas son oportunidades valiosas para ir despejando asuntos que tenemos en la mente y que, en ocasiones, quisiéramos abordar más sobre ellos. Señor von Reumer. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Y me disculpo que estoy afectado por una tos muy rebelde. Ojalá que no nos moleste demasiado durante la conferencia. El cambio energético en Alemania En marzo de 2011, un terremoto fuerte en Japón y un tsunami causado por este mismo llevó a cabo a una catástrofe nuclear en los reactores nucleares de Fukushima. En tres reactores nucleares activos en ese día y en siete piscinas de declinar, fallaron los sistemas de enfriar. Resultaron varias explosiones y fuegos, después fusiones nucleares en estos tres reactores y una salida de cantidades grandes de sustancias radioactivas en el medio ambiente. El mundo quedó en shock. Japón es con 338 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las naciones más densamente pobladas de nuestra tierra. Para la economía del país fue un desastre que toda la zona alrededor de Fukushima tenía que ser evacuada por causa de la alta radiación nuclear y que los productos agropecuarios y de animales de esa región ya no podían ser utilizados para la alimentación. Los peces en la cercanía de las centrales atómicas se envenenaron también. Con más de 50 centrales nucleares, Japón es una de las naciones más dependientes de la energía nuclear para producir electricidad. Al mismo tiempo, es el país con el mayor número de terremotos al año. Pocos días después de esta catástrofe, el gobierno federal alemán declaró un moratorio nuclear de tres meses y la intención de poner fin a la política alemana de continuar con las actividades de las centrales atómicas en Alemania por todavía un buen número de años. Las siete centrales más viejas fueron desligadas inmediatamente. Entre las naciones grandes europeas, Alemania es el país con la mayor densidad poblacional. Cuenta con 231 habitantes, o sea que es mucho menor que en Japón con sus 338, por kilómetro cuadrado. Por eso, el temor de la gente de ser afectado en el caso de una catástrofe nuclear es mayor que en muchos otros países. Desde muchos años tenemos un movimiento político fuerte y creciente que resiste el uso continuo de centrales atómicas en el territorio alemán. Ustedes segurísimamente conocen en el nombre del Partido Verde que tenía su fuente de origen en base de la resistencia contra el uso de energía atómica considerando los riesgos tecnológicos que trae eso y que se mostraron ahora en Fukushima tan drásticamente como lo ocurrió. Quiero incluir aquí una pequeña excursión histórica. Después de las bombas atómicas que los americanos arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo tecnológico se concentró también en el uso pacífico de esa energía fantástica nuclear. se construyeron centrales atómicas en los Estados Unidos y en varios países europeos también en Alemania y también en Japón como ya mencioné. En Europa se construyeron varios reactores en Alemania se construyeron varios reactores investigativos a partir de 1957 y en 1961 se puso en función la primera central atómica en Kahl. La política atómica alemana se desarrolló en el contexto de la organización Euratom establecida entre Francia, Italia, los países Penelux y Alemania en 1957. Desde entonces se construyeron unas 20 centrales atómicas en la República Federal de Alemania. Geográficamente se concentraron en el noroeste y en el sur del país no demasiado lejos de los grandes centros industriales del país. En el primer tiempo esta forma moderna de producir energía eléctrica sin quemar materia prima fósil y sin emitir tantos gases nocivos fue aceptado por la población. Pero con los años la consecuencia y pues la resistencia de la población alemana creció ante los riesgos indominables de la industria nuclear por el ser humano. Cada catástrofe nuclear en otro país por suerte no sufrimos ninguna hasta ahora en Alemania misma cada catástrofe nuclear en otro país aumentó la conciencia de riesgo y la resistencia pacífica. Menciono el accidente grave de Three Mile Island en los Estados Unidos de 1979 y sobre todo la gran catástrofe de Chernobyl en Ucrania en 1986. Desde entonces ningún proyecto de una nueva central atómica fue permitido en Alemania. Todas las 17 centrales que tenemos hoy fueron construidas o al menos autorizadas antes de abril de 1986 el momento de la catástrofe de Chernobyl. Otro problema que causa resistencia desde hace muchos años es que ningún país del mundo construyó un depósito para los residuos finales del proceso de fisión nuclear. Un proyecto elaborado e investigado por el gobierno federal en la pequeña aldea de Goldleben en Baja Sajonia Baja Sajonia causó y sigue causando mucha resistencia entre la población regional. Cada transporte de residuos nucleares a ese depósito precisa la protección de miles de agentes policiales ya que siempre hay grandes manifestaciones que buscan maneras para bloquear dichos transportes. Hasta la fecha no se ha conseguido definir otro lugar adecuado y seguro para miles de años en donde se podrán depositar los residuos finales de la fisión nuclear. Entonces los residuos actualmente son depósitos en los terrenos mismos de las centrales nucleares más o menos bajo el cielo abierto pero eso no puede ser una solución por mucho tiempo. Desde el inicio de este milenio el gobierno federal alemán busca caminos para salir del uso de la energía atómica. Contaba con el apoyo de los partidos de aquel entonces gobernante socialdemócrata y sobre todo de los verdes mientras el partido cristiano cristiano demócrata y los liberales se opusieron y apoyaron el uso de la energía nuclear. En 2002 se modificó la ley atómica alemana definiendo una duración promedia de 32 años para cada central atómica. Fue definida una cantidad individual de electricidad para cada central nuclear pero las empresas productoras tenían el derecho de cambiar estas cantidades entre las centrales individuales. Resulta que probablemente en el año 2021 la última de las entonces 19 centrales atómicas alemanas debería ser desactivada. El gobierno actual que gobierna desde 2009 se forma por los partidos cristiano demócratas y liberales modificó de nuevo la ley atómica. Se prorrogó el permiso de uso de las centrales atómicas por un promedio de 12 años. La meta política de aquel entonces era reducir la emisión de dióxido de carbono. Argumentaron que el argumentaron que la energía atómica sirviera como concepto de puente energético hasta que unas décadas más tarde hayan madurado nuevas tecnologías para producir electricidad y sean aprobadas para un uso en gran escala y así podrían sustituir las centrales nucleares. Hubo mucho conflicto político en Alemania sobre esta modificación de la ley. Los verdes y los socialdemócratas votaron en contra pero no tenían la mayoría en el parlamento en ese año. en 2010 las empresas nucleares alemanas estaban muy contentas. Pues el 11 de marzo de 2011 ocurrió la catástrofe de Fukushima. La canciller alemana la doctora Angela Merkel sintió que podía perder el apoyo público por su política nuclear y cambió bruscamente su orientación política ante este tema. Entró en conflicto con mucha gente en su propio partido cristiano demócrata pero siendo un personaje político fuerte consiguió prevalecer su nueva convicción política. El 6 de junio de 2011 el gabinete decidió dirigido por la cancillera desligar todas las centrales las 17 centrales atómicas alemanas hasta 2022. Las siete centrales nucleares que habían sido desligadas temporalmente poco después de la catástrofe de Fukushima quedaron por orden del gobierno federal definitivamente cerradas. No fue muy difícil conseguir el apoyo del Partido Verde y de los socialdemócratas para esta decisión política y el 30 de junio de 2011 el parlamento federal alemán decidió con una mayoría muy grande de 513 votos sobre casi 600 votos miembros del parlamento de modificar de nuevo la ley atómica alemana y definir una lista de fechas cuando las centrales atómicas alemanas individuales tenían que ser desligadas por completo la última en 2022 ¿Será las centrales atómicas? Es una decisión muy importante exige definir cómo se debe sustituir la energía eléctrica producida por estas centrales por supuesto los alemanes no queremos volver al siglo 19 o aún antes y vivir de nuevo con torches y velas Alemania es un país con pocas materias primas pero tenemos yacimientos muy grandes de lignito y de carbón de piedra utilizando estos yacimientos como antes podríamos producir bastante energía eléctrica por siglos el problema es que el proceso de quemar estos carbones causa emisiones fuertísimas de óxido de carbono eso sería una contradicción total a nuestros fines de política de protección del medio ambiente por lo tanto queda excluida esa alternativa fácil y no cara queda como alternativa el uso de las energías renovables el sol brilla gratis y el viento sopla también gratis no causan emisiones nocivas la investigación está relativamente avanzada en el uso de estas dos fuentes de energía queda el problema que el sol especialmente en países templados como Alemania no brilla siempre y se oculta frecuentemente bajo nubes y además no brilla de noche cuando hay la mayor demanda de electricidad el viento tampoco sopla siempre y poco regular y por lo general sopla más fuerte durante el día que la noche entonces se precisa una cierta capacidad de reservas centrales tradicionales fósiles para satisfacer la demanda también en horas y días cuando no hay sol y no sopla bastante viento todo eso aumenta la producción de los costos de la producción de energía eléctrica considerablemente además las celdas fotovoltaicas que hoy en día cubren muchos techos en Alemania son bastante costosas en especial el costo era muy elevado en los primeros años todo eso es financiado por subsidios que paga el consumidor de la electricidad desde el principio del milenio tenemos una ley de reforma en el marco jurídico para la promoción de la generación de electricidad con energías renovables que regula eso en detalle visto desde hoy gracias visto desde hoy otoño de 2012 se puede decir que el cambio energético es uno de dos grandes temas del actual gobierno federal de Angela Merkel el otro e internacionalmente tal vez considerado aún más importante es el manejo de la crisis europea financiera del euro y del alto endeudamiento de unas naciones del sur de Europa en Europa Alemania es la única nación que cambió tan bruscamente su orientación política en relación a la energía atómica nuestro vecino Francia es el país con el mayor número de centrales nucleares nucleares en Europa son más que 50 58 gracias ahí todavía no disculpe ahí todavía no se observa ningún cambio de la política atómica Alemania tiene tres vecinos que nunca tenían centrales atómicas y que mantienen esta línea visto de nuestra posición una suerte son Austria Suiza y Dinamarca Austria y Suiza son países montañosos y cuentan con buenas facilidades para energía hidroeléctrica Dinamarca invierte ahora mucho en el uso de energía eólica en Europa en Europa oriental aparentemente la catástrofe de Fukushima no influye la opinión política considerando los riesgos grandes de la industria nuclear ahí se continúa en unos países con sus proyectos de construir nuevas plantas atómicas el gobierno japonés decidió en septiembre de 2012 de despedirse totalmente de la energía nuclear gradualmente hasta los años 30 de nuestro siglo a más tardar hasta 2040 después de críticas por el sector empresarial fue cancelado la determinación de ciertos años quiero mencionar también un proyecto internacional de dar mayor uso a la energía solar para sustituir energía nuclear o también energía fósil el proyecto de Desertec ¿alguien ya escuchó esta abreviación este nombre? nada nadie se trata de un proyecto multinacional de dimensiones muy grandes se quiere cubrir áreas vastas de desiertos en África del Norte para convertir los rayos del sol que ahí brilla mucho más que en Europa Central en energía eléctrica después hay que invertir muchos millones de euros en cables para transportar esa energía eléctrica del desierto a la costa del Mediterráneo a través del mar Mediterráneo pues a través de los Alpes hasta los países de Europa Central Todo esto debería estar dibujado así que esa electricidad debe ser pagable para la industria y los consumidores privados en Europa Central dibujé para ustedes en términos muy generales las grandes líneas de un proyecto muy grande que quiere ser realizado durante poco más que una década por supuesto se ponen obstáculos unos previsibles y otros imprevisibles es la obligación del gobierno y la responsabilidad de la sociedad de arreglarse de una manera razonable y responsable con estos problemas fácil a decirlo pero en detalle difícil a resolver Tenemos el problema que todavía no existe una buena tecnología de acumular esa energía eléctrica cuando en el momento no encuentra demanda suficiente por la industria y los consumidores privados Por ejemplo el sol brilla el domingo y las industrias están cerradas en otros momentos cuando hay más demanda que oferta de energía renovable por ejemplo en la primera parte de la noche cuando el consumo privado llega a su tope Ojalá que los investigadores encuentren pronto nuevas tecnologías para estas acumulaciones que también pueden meter la meta comercial de no ser demasiado caro Los costos de producción de energía renovable ya comienzan de ser un problema social también en una sociedad rica como la de Alemania Los altos subsidios pagados para los productores individuales de la electricidad solar y de viento son cargados al precio de kilovatio hora Eso comenzó al principio del milenio a 0,2 centésimos de euro y subirá en 2013 a 5,28 centésimos de euro por cada kilovatio euro Si lo calculan en porcientos es una tasa enorme Futuras subas son a esperar Hay consumidores que ya tienen problemas de pagar su cuenta mensual de electricidad Una de las razones para este fuerte acrésimo adicional es que las empresas de necesidad grande de energía eléctrica son liberadas de pagar este acrésimo para evitar que ellas pedirían su posición en el mercado internacional por causa de precios demasiado elevados por la electricidad El resultado es que las demás industrias y todos los consumidores privados tienen que pagar un más por cada kilovatio hora porque pagan también para las empresas liberadas Hay mucha crítica en Alemania a los criterios de las excepciones que a muchos les parecen no bastante lógicos o demasiado generosos Bien posible que habrá nuevas modificaciones de esa ley pero pues otros se quejarán Según encuestas actuales entre los consumidores privados se acepta un cierto crecimiento de los precios de electricidad porque se entiende que la desligación de las centrales nucleares no puede ser gratis Hasta ahora el gobierno puede contar con el apoyo de la mayoría de la población para su política del cambio energético en general Los detalles de los arreglos podrían ser un tema de discusiones y disputas políticas durante la campaña electoral que tendremos en 2013 cuando en septiembre se celebrará la próxima elección federal El gobierno federal tendrá la gran ventaja que ninguno de los partidos de la oposición está en contra de la política del cambio energético Ninguna fuerza política actual en Alemania y ningún partido quieren volver a la política de antes de colaborar con las centrales nucleares Nuevo capítulo No forma parte directa del concepto gubernamental del cambio energético pero quiero mencionar al margen también el fomento del desarrollo del coche eléctrico Los recursos petrolíferos de nuestra tierra son limitados y tenemos que buscar nuevos métodos como mover nuestros coches Para el motor eléctrico del coche es muy importante poder acumular energía eléctrica La tecnología de nuestras pilas tradicionales hasta ahora deja mucho para desear Las pilas son caras son muy muy pesadas y tienen una durabilidad bien limitada Cada uno que tiene un coche ya conoce eso Sería muy deseable poder desarrollar nuevas tecnologías para esta necesidad El gobierno federal alemán fomenta la investigación en este campo Ojalá que haya resultados prometedores pronto Un uso muy distribuido de coches eléctricos sobre todo en nuestras ciudades grandes podría contribuir muchísimo a limitar la producción del medio ambiente y a la disminución del gasto de nuestros recursos petrolíferos limitados Un tema difícil debo mencionar todavía Tiene más aspecto político que tecnológico y ya encuentra una cierta resistencia por parte de la población Si ustedes miran el mapa de Alemania se dan fácilmente cuenta que la mejor región para cosechar gran cantidad de viento son las zonas costaneras y sobre todo el mar del norte y el báltico Nuestros centros industriales se encuentran sobre todo en el occidente y en el sur de Alemania Las centrales atómicas por eso fueron construidas cerca de estas regiones pero el viento hay que cosecharlo ahí donde sopla Entonces habrá la necesidad de construir varios trazados de líneas de transmisión de larga distancia entre las costas en el norte y en el este y los centros industriales en el occidente y en el sur del país En general cada ciudadano entiende la necesidad de eso Pero muchísimos no quieren ver estas líneas de transmisión frente al jardín de su propia casa y participan en manifestaciones de protesta Un problema tecnológico es que hasta ahora hay pocas experiencias con las conexiones eléctricas de muchas ruedas eólicas en alto mar a la costa de una manera estable y segura y en el momento también hay ciertos problemas financieros para eso porque los bancos tardan y temen el riesgo técnico y comercial y estamos bajo presión del tiempo porque hasta 2022 hay que resolver el problema considerando todos estos obstáculos mayores o menores no me sorprendería si la agenda muy ambiciosa de apagar la última central nuclear hasta 2022 y sustituirla por energía renovable tal vez se tardará unos pocos años ahora en verano de 2012 pudimos constatar un porcentaje de producción total de energía eléctrica por el uso de energías renovables de 25% del total la energía atómica contribuye todavía 17% y las energías convencionales como lignito carbón de piedra y gas natural contribuyen 59% a la producción total de energía eléctrica hasta 2020 queremos lograr 35% de energías renovables hasta 2030 deberán ser 50% hasta 2040 65% y hasta 2050 80% de toda la producción de energía eléctrica muy ambicioso pues en ese año quedará nada más un 20% por ser cubierto por las energías convencionales último capítulo sabemos que internacionalmente Alemania está muy observada se ve ahora en este auditorio en este camino político si tenemos éxito nuestra industria va a sacar provecho de las experiencias de las experiencias y de los nuevos productos y servicios incentivados por este cambio energético eso podrá fortalecer la posición de las empresas alemanas en la competencia internacional del mercado mundial por eso hacemos todo lo posible para llegar las metas definidas en el caso negativo si no logramos las industrias alemanas estarían confrontadas con precios no competitivos de la energía eléctrica punto eso les traería desventaja en la competencia internacional pero al menos no serían tan afectadas por la suba fuerte esperada de los precios de petróleo y de gas natural muchas gracias ahora espero sus preguntas interesadas vamos a estar conmigo no solamente la parte de energía sino los asuntos necesarios y de la posibilidad de la de la desempeño de la economía mundial Gracias. 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 Tenemos que verlos seguramente el próximo año y van a estar enmarcados en los asuntos europeos. Así es que yo los invito a todos ustedes a que hagan preguntas y yo creo que ya vi, vamos a hacer un procedimiento. Tres preguntas de tres personas y después así sucesivamente hasta que el señor Von Römer diga ya basta. Pero por favor, las primeras preguntas. Ya están tres. Está primero Bárbara, está Manuel y acabo de observar a Carla. Entonces en ese orden lo hacemos. Preguntas breves y directas a los asuntos. Buenas tardes. Quería saber si va a haber alguna repercusión económica en Alemania por el hecho de que en el 2022 se van a cerrar todas las plantas. O sea, perdón, perdón. Quería ver si va a haber alguna repercusión económica en Alemania porque se cierren las plantas en el 2022. O sea, les va a afectar en algo económicamente el hecho de cerrar las plantas. A ver, recién una pregunta. Manuel. Manuel. Mi pregunta es la siguiente. Claramente las plantas nucleares de Alemania no van a sufrir los mismos cataclismos que las plantas nucleares de Japón. No hay como que tsunamis, terremotos. Claro, no están exentas, pero es muy poco probable que lo mismo suceda. Entonces, como usted dijo, claramente fue una decisión política la de terminar con toda esta política de las plantas nucleares en Alemania. Y quiero saber cuáles son las implicaciones políticas que esto va a ocasionar para el gobierno de Angela Merkel y todo el gobierno de, bueno, su coalición de gobierno. Carla. Bueno, mi pregunta sería la implementación de las energías renovables. Es decir, bueno, la implementación de las energías renovables requiere una gran inversión económica. Y la crisis financiera que se está viviendo en Europa, pues, de cierta manera, pues, afecta a Alemania. Entonces, bueno, más bien, sí la afecta. Entonces, ¿cómo afecta dicha crisis el desarrollo de la implementación de las energías renovables? Me parece que a las preguntas número uno y número dos ya dije algo. A las tres no. Bueno, para sentir consecuencias económicas de cerrar las centrales atómicas en Alemania, me parece que tal vez es todavía un poco temprano. Bueno, mencioné que siete centrales fueron clausuradas inmediatamente y ya había temores, sobre todo entre los defensores de esta energía que ya nos mostraron, nos dibujaron un escenario espantoso que teníamos que vivir con velas. Pero la realidad técnica es que las centrales atómicas, aún más frecuentemente que centrales tradicionales de producir la electricidad, tienen que ser desligadas de vez en cuando, porque tienen defectos menores y hay que reparar lo que pasó, y además tienen sus interrupciones regulares para hacer servicios técnicos, independientemente de accidentes. O sea, nunca están ligadas todas las centrales al mismo tiempo y produciendo energía eléctrica con plena fuerza. La red de centrales eléctricas en total tiene un cierto potencial de reserva. Y sobre todo las que queman las energías fósiles, gracias, casi nunca trabajan con plena fuerza. Pueden producir más electricidad, disculpe, que lo hacen normalmente. Y entonces pudimos sobrevivir el invierno de 2011 a 2012 y el invierno siempre es la época del año cuando hay más necesidad eléctrica y además el sol brilla menos. Había una cierta conciencia de riesgo que tal vez podría haber grandes problemas de insuficiente producción, pero por suerte no pasó nada. Y en el invierno después tampoco no pasó nada. Y ahora están invirtiendo en defender la red contra estos problemas y por suerte fueron desligadas nada más siete, digo, considerando esta necesidad de producción permanente. Por suerte no fueron desligadas más que siete centrales al mismo tiempo, comparo con Japón, donde me parece que desligaron todas las 50 al mismo momento. Y Japón no quedó sin luz, pero tenían que importar muchísimo más petróleo, muchísimo más gas para quemar eso. Estaban aceptando las consecuencias negativas para la atmósfera, pero estaban con mucho miedo de, no lo debo decir de otra manera, quisieron controlar todas sus centrales atómicas por posibles defectos ocurridos por este terremoto fuerte en marzo de 2011. Y pues en la población, allí también hay una resistencia creciente contra esta forma de energía tan peligrosa de producir electricidad. Entonces, me parece que vamos a poder sobrevivir sin velas hasta el siglo próximo. Y por suerte contamos ya con el apoyo político de Francia, de Polonia y de Rusia, que dijeron que sí tenemos necesidad inesperada de mayor cantidad de electricidad que la que producimos nosotros mismos, que ellos serían prontos de exportar electricidad para nosotros. Y saben que tenemos bastantes divisas para pagar estas cuentas aumentadas. Les puedo decir que hasta ahora Alemania seguía una nación exportadora de electricidad, aunque ya apagamos 7 centrales entre 17. La segunda pregunta, las consecuencias políticas sobre la política del actual gobierno. Bueno, mencioné los problemas sociales para la gente que tiene problemas de pagar las cuentas más y más elevadas de energía eléctrica. Podría ser que uno de esta parte de la población tal vez no quiera más votar en favor de los dos partidos cristianos, demócratas y liberales que forman el gobierno actual. Pero saben que los verdes y los socialdemócratas en general apoyan este camino político de Angela Merkel. En detalle hay diferencias y por eso mencioné que tal vez en el año que viene en la campaña electoral puede haber discusiones bastante agudas sobre qué camino en detalle, cómo continuar. Y la tercera pregunta, la relación a la crisis del euro y a los costos que causa este. Esta crisis, estamos en Alemania hasta ahora en la situación bien ventajosa, que somos poco afectados económicamente por esta crisis. Diminuyeron nuestras exportaciones a los países en el sur de Europa porque cuando ellos están en crisis y están en recesión económica, por supuesto, van a expresar menos demanda para nuestros productos o para decirlo más concreto, van a comprar menos Volkswagen y menos Mercedes. Y eso por supuesto es malo para estas empresas, pero por suerte estas mismas empresas pueden aumentar considerablemente su producción en China y por eso siguen teniendo tasas de crecimiento. Para decirlo un poco más en general, la demanda con sus tasas fuertes de crecimiento de China hasta ahora a compensada la falta de demanda de los países en Europa del sur. Bueno, las cosas que tenemos que soportar nosotros para resolver la crisis del euro, hasta ahora por su gran 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 mayoría están en el futuro. Entonces, esperamos que podamos sobrevivir, vivir eso bien y que no va a afectar la implementación de la política del cambio energético. Pero, bueno, la bola de cristal no tengo aquí en esta mesa, usted no me la, yo ninguna. Entonces, es difícil decir de lo que podría pasar en los años que vienen. Esta crisis del euro tenía sus vueltas bastante inesperadas. Es difícil a prognosticarse cómo será una solución. Y si todos los 17, de nuevo un 17, si los 17 miembros de la Unión Europea que hasta ahora tienen el euro, si esa familia va a quedarse con este número de miembros. Bueno, invitamos de nuevo. Una nueva sección. ¡Uy! En primer lugar estaría Tania. Muchachos primero. Carla, perdón. Carmen. Y Monse. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar sobre el proyecto que mencionó de Desertec. ¿Qué tan viable es? ¿En cuánto tiempo veríamos que esté ya funcionando? ¿Y de qué manera podremos obtener más información al respecto? Gracias. Bueno, viéndolo a lo mejor de un punto de más largo plazo, existiendo países como Alemania que quieren hacer el cambio energético y a lo mejor países como Francia, que por el momento no les interesa desligar sus 58 plantas nucleares, ¿existe algún organismo o alguna visión a largo plazo en la que alguien tenga que regular que los 17 países europeos hagan ese cambio energético ya a lo mejor unos años más adelante o no se ve ahorita a la fecha ese tipo de cambios? Buenas tardes. Yo quisiera preguntar si dentro de la zona euro o de Europa misma hay ciertos conflictos sobre el tema de que Alemania esté próxima a cerrar sus plantas nucleares. El proyecto Desert Tech está todavía en la primera fase de planificación. me parece que se debe ver un margen de tiempo de unas dos décadas hasta que podrá bien funcionar. Se precisa, por supuesto, también una participación, al menos política, activa de los gobiernos de los países en África del Norte, pero me parece que vamos a poder contar con su voluntad porque van a ganar muchas divisas con eso. Usted preguntó por fuentes de información sobre eso. No le puedo decir directamente algo concreto. Mire en internet con la abreviación Desert Tech, por favor. Se escribe como la palabra inglesa Desert y después E. ese al final, Desert Tech. Próxima pregunta, un cambio energético en Francia y en otros países. Entonces, si una nación tiene 58 centrales atómicas, la costaría muchísimo más de desligarlas que Alemania, que además es una economía mayor con sus 17 centrales. Entonces, me parece que en el gobierno francés no debe haber voluntad de entrar en ese camino. Ahí también hay un cierto proceso en la población de aprender de lo que ocurrió en Fukushima, que es un problema de tener tantas centrales atómicas en el país. Pero por los medios masivos se escucha poco de eso. Entonces, mi opinión era que en Francia hay una aceptación mucho mayor de esta política que en Alemania. Pero, pues, yo hice un viaje turístico pasando en Bretaña, cerca de una central atómica. Y me sorprendió mucho que vi cuando pasé en una carretera pasando directamente al cerco de esta central. Me recordó a la frontera intra-alemana, cuando Alemania era dividida entre nuestra República Federal y la entonces República Democrática Alemana, con cercos elevadísimos, bueno, hay soldados en Francia para proteger las centrales atómicas, son policiales, por supuesto, pero todo eso protegido como una fortaleza. Y eso no me dio el entendimiento que la gente vecinal ahí estaba muy en favor de estas instalaciones, porque pues no se precisaría tanta protección. Entonces, me podría bien imaginar que habrá en los próximos años un cierto proceso político también en Francia, comenzando tal vez en las zonas cercanas de Alemania, porque ahí la gente habla alemán, entonces puede seguir nuestros programas de televisión, puede leer nuestros periódicos y no precisa el filtro por sus propios medios masivos. Además, los franceses deben recordar muy bien que cuando ellos hicieron, y me refiero a dos nombres exactos ahora, cuando ellos hicieron una central atómica directamente a nuestra frontera, cuántas manifestaciones contra eso había en el lado alemán, y lo mismo cuando ellos construyeron una central atómica en la frontera con Luxemburgo, cuánta manifestación había en Luxemburgo. Luxemburgo es un país bien pequeño, no recuerdo el tamaño por kilómetros cuadrados, pero si les digo el número de población, ya se dan cuenta que es pequeño, tiene 400.000 habitantes, nada más. Comparen eso con su capital federal. Entonces, una casa sufre mayor en esa central atómica en su frontera, y Luxemburgo sería algo del pasado. Pues la tercera pregunta, que tiene que ver algo con la... Disculpe. Con la tercera pregunta de la primera ronda, la conexión de... entre la... la cerradura prevista de nuestras centrales atómicas y los costos de la crisis del euro, ojalá que no afecte esta política atómica nuestra, pero como la crisis del euro es poco pronosticable, es muy difícil de decir algo sobre eso. Vamos a hacer la última ronda de preguntas y con esto damos por terminado nuestra sesión para darle la palabra al presidente y clausurar esta sesión. Y, por último, Alejandra. Buenos días. En caso de que las industrias alemanas no cumplieran con lo que usted dijo, ¿cuál sería la posición de Alemania en el mundo con que no se obtuvieran los precios competitivos que se desean? Buenas tardes. Bueno, mencionaba que los dos problemas principales ahorita de Europa era la crisis europea y los cambios energéticos. Quisiera saber si hay algún efecto o alguna relación de estos dos, o son dos problemas de Europa que se deben de analizar por separado. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra. Bueno, a raíz de lo sucedido en Japón en marzo del 2011, bueno, se realizó una campaña para reducir el consumo de energía eléctrica por parte de la sociedad y la cual también fue apoyada ampliamente por lo que fue el gobierno japonés. Mi pregunta va dirigida, bueno, a saber cuáles son las medidas que se están tomando ahorita en Alemania a la par, bueno, de esta alternativa del uso de las fuentes renovables por parte de la sociedad para reducir un poco el consumo de lo que es la energía eléctrica. Gracias. Con las dos primeras preguntas tengo mis problemas, porque la primera me parece que ya contesté por mi propio discurso. Al final no me parece muy práctico de leerlo de nuevo. ¿O puede ser que no entendí bien la pregunta? ¿Qué opción ustedes es el que el coste sería, sino el que el coste sería, sino el que el coste sería, pero el coste real, de forma internacional, ¿cuál sería? Para evitar que nuestra industria exportadora estaría en posición desventajosa, por ejemplo, a la industria francesa que sigue usando la electricidad construida por las 58 centrales atómicas, para evitar algo así, los costos adicionales de nuestra nueva política energética fueran distribuidas así que el consumidor privado y estas industrias que no exportan son cargadas. Y entonces las industrias exportadoras tienen el mismo precio de energía eléctrica como antes. Y la otra pregunta, me parece que ya hablamos de eso. ¿O puede ser que tampoco la entendí muy bien? ¿El resultado que tenga, ya sea que se vuelva unión política o el resultado que vaya a tener esta crisis, ¿va a tener algún efecto en cuanto a los países con los cambios energéticos? ¿Si va a ser, por ejemplo, que los países tengan, se atrasen en cuanto a los cambios energéticos o son problemas que, aunque están en Europa, no tienen ninguna relación? Esa es mi pregunta. ¿El gobierno de Angela Merkel definió esta política del cambio energético independientemente de lo que ocurre con lo del euro? Y son temas con estructuras extremadamente diferentes. Bueno, al final pueden tener algo en común, como usted ya indicó, en el lado financiero. Pero no veo que la cancillería va a limitar o cambiar su orientación en la política energética Esa es un problema causado por los efectos de la crisis del euro. Porque los problemas con la energía atómica los queremos resolver, realmente los queremos resolver. Es algo muy diferente de lo del euro. La tercera pregunta se refiere a un punto que, lo debo admitir, que faltó en mi conferencia. Es también un aspecto en el cual el gobierno tomó iniciativas porque una de las opciones para sustituir la energía atómica es también una reducción en el consumo de energía. Y se tomó varias medidas que a veces están bien en detalle. Cuando se reformuló la ley que mencioné, la ley atómica, en junio de 2011, se reformuló en total seis leyes diferentes para atacar las consecuencias del cierre de las centrales atómicas por todas las direcciones. Y una era que debemos limitar las tasas de crecimiento de nuestra electricidad por ejemplo, cuando usted ahora va a un comerciante de coches en Alemania y le pregunta por el consumo de energía de este coche, él le va a dar o va a mostrar una placa individual para cada modelo que él tiene para vendérselo a usted con las indicaciones cuánta energía consume el coche. Tenemos algo así ya hace años, por ejemplo, para refrigeradores domésticos que tienen clases de energía entre A y G. A es la mejor, cuando gasta menos. Y porque a través de los años había un avance tecnológico, entonces ya tenemos una nueva clase A+, y por encima de eso todavía una A++. O sea que las máquinas de esta categoría ya gastan menos que era previsto cuando se estableció originalmente la tabela de A, entre A y G. Bueno, las máquinas que tienen el menor consumo, y si hablo de los refrigeradores, eso depende no únicamente, pero sobre todo de un aislamiento muy bueno de la máquina para que no salga calor, o digo, salga frío por afuera. Eso aumenta el gasto de la máquina cuando usted la compra. Pero, pues, le hacen, y todo eso es expuesto en un sticker que está en la máquina cuando usted la ve en la tienda, hacen gastos cuánta energía la máquina va a consumir durante 10 años de su vida. Y usted compara las máquinas de las mejores clases y las de las peores, se va a dar cuenta que vale la pena invertir más dinero en una máquina muy ahorrativa, porque en 10 años, adicionando el precio de la compra más el precio de consumo durante los 10 años, paga menos para la máquina muy bien aislada que cuando compra la más barata, pero que tiene el consumo aumentado. Y eso están ahora aumentando a muchos otros productos eléctricos, por ejemplo, a las planchas que usa para mis camisas, para aumentar la conciencia entre los consumidores y también para incentivar las inversiones y investigaciones de las empresas manufactureras de estos productos para que produzcan, desarrollen y produzcan todavía máquinas de menos consumo energético. O sea, en este sentido, también estamos avanzando y tratamos de desarrollarlo lo mejor posible. Muchísimas gracias. Y le cedo la palabra al doctor Ricardo Vargas para que cierre esta sesión. Gracias, gracias, profesor. Bueno, pues yo creo que todos quedamos sumamente interesados en el tema. Ojalá que hubiera más tiempo y la posibilidad de interactuar más. Sin embargo, bueno, yo creo que finalmente el objetivo se cumplió, doctor. Le agradecemos mucho. Y bueno, a nombre de la comunidad, del Colegio Mexiquense y de todos los aquí presentes, quisiéramos entregarle un reconocimiento por esta conferencia y también quisiéramos hacer la entrega de un obsequio. Gracias. Espero no le sea muy voluminoso, pero seguramente sí será de su interés. Uy, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por tu amor. Gracias. 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 Gracias.